Muchas han sido las inquietudes de la comunidad, el comercio y los diferentes sectores de San Gil frente a la sentencia que obliga a la administración municipal a recuperar el espacio público y prohibir el parqueo en varias calles del municipio. La Secretaría de Tránsito había anunciado que desde el 20 de agosto iniciarían la fase para sancionar, es decir, recoger los vehículos mal parqueados en la crúa. Frente a la posibilidad de estacionar en las bahías del parque principal de San Gil, el titular de tránsito respondió. Los taxis tienen una resolución, ellos deben estar ahí, tienen un acto administrativo. Los vehículos particulares se van a dejar mientras se arregla la vía que es la novena, que creo que se interviene ya esta semana, según el contratista iniciado de hoy a mañana, pero vamos a dejar parquear ahí para no ayudar más a la congestión. Segundo, estamos mirando que colocar vallas es muy fea y la gente la va a correr de todos modos. Entonces, como hay una propuesta de ampliar el parque, cuando se amplíe el parque esa zona va a desaparecer, pues por ahora vamos a mirar y vamos a esperar qué sucede con la ampliación de los andenes de la carrera novena. Señaló el funcionario que los vehículos que se estacionan por fuera de las bahías del parque principal serán sancionados. En lo relacionado con los operativos en las carreras novena, décima y once, el funcionario señaló que ya han inmovilizado varias motos que se estacionan sobre los prohibidos. Vean, yo les digo a las personas, si está pintado el prohibido o es prohibido, no nos estacionemos sobre ahí, porque cuando llegue la grúa va a ser muy costoso para los carros y no queremos que la gente salga a decir que no se les dijo. La norma ya se empezó a cumplir. Lo que debemos entender es que no tenemos muchas unidades de tránsito, son seis agentes, dos descansan, luego nos quedan prácticamente cuatro o cinco. Que nos cuidemos porque la inmovilización implicará el comparendo. De otro lado, la comunidad continúa captando algunas perlas de la movilidad, como esta foto tomada en la calle décima entre carreras décima y novena. En la imagen se evidencia la falta de control y de autoridad de tránsito, porque los vehículos se estacionan en una calzada cuando en ese sector se ampliaron los andenes para la movilidad del peatón. Acciones como estas también obligan a que vehículos de carga o recolectores de residuos tengan que subirse al andén para poder pasar. Acción que daña el recién empedrado o los nuevos andenes. Más cultura ciudadana y control por parte de la autoridad. Otro ciudadano envió estas imágenes de una imprudencia cometida por un motociclista, quien en plena Avenida Nacional lleva al parrillero con una carga sobredimensionada, varias cajas. Prácticamente esa persona se puede caer en cualquier momento al no ir sujeta o teniéndose de la moto. Todo un riesgo y una violación a las normas de tránsito.